Medios siniestros buscando lo perfecto, yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos. Medios siniestros buscando lo perfecto, yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos. Medios siniestros, ciudades, infiernos, ya con el tiempo, cuántas mentiras, publicidad que obliga a un tipo de vida moderna activa al ser humano como máquina. Un aparato más de la fábrica, mecanizado, robotizado, su disco duro ha sido integrado al sistema de mercado que a las siete en pie para llegar temprano. Y tu jefe, el burgués, abusando de los horarios, como buen obrero tú te quedas callado, hasta los sindicatos están coimados, los que riquen los empresarios, los putos empresarios. El poder del dinero gira al mundo, por el dinero los sentimientos están ocultos. El poder del dinero gira al mundo, por el dinero los sentimientos están ocultos. Medios siniestros buscando lo perfecto, yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos. Medios siniestros buscando lo perfecto, yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos. El adicto por el cuadrado aparato enchufado Drogadicto, adicto sin saberlo Estereotipos de personas programadas a buenas horas Risas y miradas que apoyan a tu fachada Y una sola palabra que hace encallar a las masas Sugestivo los mensajes que por ella pasan Habrá catarro en la escena macabra, golpe en la cara Te enseño lo que por ellos es correcto Te diste la ropa que tienes que usar en ese invierno Maldito medio siniestro, ustedes son porquería Hacen ocupar nuestra mente en fantasía No es la mía fantasía y el trabajo excesivo que agota nuestra vida Yo no soy emperador ni rey, soy un mago vasallo En mi burbuja vago, ladrando como perro los medios siniestros Esperando a un lado de la calzada que me caiga Medio siniestro, buscándolo perfecto Yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos Medios siniestros, buscándolo perfecto Yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos Distintos barrios en mi ciudad de más a menos O de menos a más desigualdad en este tipo de sociedad Grandes abismos en este sistema Que chilopeanidad que espera la ley de la selva no coopera El más fuerte se coma el débil, el débil al indigente Ejemplo de un conjunto de malos presidentes Son muchos los siniestros partiendo por el gobierno Con sus leyes y reglamentos Yo solo le pido al viento El señor juez sea más honesto No condene a justo por pecador Y que el dinero no se saque de los errores Le roban a su pueblo Que en ello ha visto su salvamento No es especial su parlamento De promesas, promesas, yo vendo promesas Y a mi pueblo y a mi gente yo lo hundo La pobreza, todos nosotros somos la empresa Medios y diestros buscándolo perfecto Yo no quiero sociedades que no dejan sentimientos Medios y diestros buscándolo perfecto Yo no quiero sociedades que no dejan sentimientos Que no tengas sentimientos Que no tengas sentimientos Que no tengas sentimientos Que no tengas sentimientos Natural Algo más que solo palabras Medios y diestros Váyanse al mismo infierno